Oye, vete a la mierda o, vete a la mierda o, por un segundo que no veo la pantalla de mierda, no jodas, no jodas o, no jodas, no jodas o, no jodas, no jodas, no jodas, por un puto segundo que no veo esa, no huevo, no jodas. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!